Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de G's Family's Adventures, hoy es algo muy especial para mi Hoy es el cumpleaños de Gonzalo Cumples, cuantos años cumples? 30, 20, 30, 20 años cumple 23 años cumple ahora Cumple Gonzalo ¿Cuál es el que te antojamos? La carne La carne, con las frijas y los frijos No quieres nada No sé, no sé, pero a ver qué, a ver qué como A mí siempre cuando vengo, yo quiero comer un steak Así que creo que voy a ir con el steak Y es mi cumpleaños, no es tuyo Mira, se agarró un presidente, Margarita Pero venimos a celebrar, ¿no? Venimos a celebrar, entonces Yo voy a agarrar mis telas, también las van a traer, Bella está coloreando ¿Qué? Es que es un chile? Ya, y tenemos estos manos Y luego tienen 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 estos manos Ya, también tienen estos manos ¿Qué te antojamos, papá? ¿Qué te antojamos, papá? Qué te antojamos, papá? Y la traería Elegal Y le traería a su tipo ¡Muy Y le traería a su tipo Y le traería a su tipo Y así Y así Y sudos Este es uno de mis editores en el vlog. ¿Te editaste eso? Sí. ¿Quieres decir unas palabras? Sí, unas palabras para Salo. Feliz cumpleaños amor, te quiero mucho. ¡Wow! ¡Mami! Que te la haces hermoso. Sí. Acompanía de toda tu familia que te quieran. Oh, yeah. Y muchos besos. Ay, besos besos. ¡Yay! ¡HAPPY BIRTHDAY! Thank you papá, I love you too. ¡Oh! 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 Mira, ya le llegó su patrón. A ver, a ver, a ver. Mira, presidente. ¡Oh, presidente! A ver, haré una probadita. Una probadita. ¡Oh! Se me hace, abuela. Ah, también la de Alexa, la hacen. Pues yo agarré mis telas. Alexa. La manita de bordón Una tortillita Para su mamá Y la quemadita Para su papá Bravo Mira agarramos esos egg rolls ¿Qué tienen amor? Están riquísimos Tienen elote Tienen espinacas Tienen aguacate Tienen tomate Y con este little dip Ya, we got our little half ribs We're about to chew on this Yannick también agarró lo mismo Me copió No, tú me copiaste Yannick has little oranges With the little dippers And bella with their Mac and cheese Like always And fries Mmm Vino con un elote Nomás le falta la crema Y el queso La, el ¿Cuál es? La, la Mantequilla Mantequilla Yannick 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 Con un poquito de sal y pepper Pero todavía está bueno Es un elote Uno come una cuando tiene bilen Hasta Alexa se está riendo de ti Ok, bueno Ya terminamos de comer Este, ahorita Nos vamos a ir a ver A donde No estamos seguros No planeamos el día Solamente vamos a ver Que eso nos ocurre And then we're gonna drive And I don't know Figure this day out But A ver a donde nos llevo Oh, donde lo llevo más bien Para que se divierta Y se sienta como niño una vez más Bueno, ahorita nos vemos Look at that one What is that one? That's a A bigotone A bigotone Oh my god There's a shark It's a small shark, huh? A bigotone Oh, look at the baby shark Oh, look at the stingrays Eww Oh, look at his eyes Oh, that feels so cute A shark Look over here guys Look at this So disgusting Oh my Beemo Guys, look at Beemo Guys, look at Beemo Oh my Beemo Uh-huh Beemo Oh, yeah Oh, yeah Look at Nemo It's a clownfish Yep Oh, look at this one That scared me like so bad Oh my god Why did you all put my hand in? No, Papa You can't be putting your hand in there This is a shark Okay, I want to make sure Alexa doesn't put her hand in there No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pastel. Pastel. Yay. A ver, a ver, a ver. Que lo corte, corte, corte bellaca. A ver, a ver, a ver. Ah! Te quiero pastel. Yo también quiero cake. Y yo tengo adriacido. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver. ¡No, gordis! ¡Esta es mi mamá! ¡Vamos, gordis! ¡No, no! ¡Hija de tu mamá! ¿Quieres? ¡Uh oh! ¿Cómo es tu papá? ¡Good! ¿Cómo es tu mamá? ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! ¿Está bien? ¡Vamos a probarlo! ¡Dale el de plástico! ¡Sí, dale! ¡Es caldo! ¡Vamos a probarlo! ¿Y él? ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás vas a tu tipee? ¿Tu tipee? ¿Tu tipee? ¿Tu tipee? ¡Esta tiene una tipee! ¡Oh, mira! ¡Esta tiene una luz! ¿Dónde está la luz? ¡Vamos aquí! ¡Oh, buen trabajo! ¡Y luego tengo que ir a mi Sprite! ¡Es en la cocina! ¡Esta es genial! ¡Esta es la luz que usamos cuando fuimos camping! ¡Esta es la luz que usamos cuando fuimos camping! ¡Es en el cuerpo! ¡Esta es la luz! ¡Coscó! ¿Estas en el hueco? ¡No, huele! ¡Esta es la luz que nos muere! ¡No, huele! ¡No, huele! ¡No, huele! ¡Esta es la luz que nos muere! ¡Esta es la luz que nos muere! Gracias por ver el video.